¡Suscríbete! Muy contento estoy por estar viendo esa experimentación que han llevado a cabo en sus casas. ¿Listo? Hoy, hoy vamos a entrar entonces en la materia de, pues, el programa del día de hoy, de esta sesión. ¿Listo? Vamos a hablar de algo muy particular que vendría siendo el estado sólido. Ya previamente tenemos conocimiento acerca de los estados de la materia. Hoy vamos a centrarnos en uno solo, en el estado sólido de la materia. Para ello, entonces, vamos a tener dos metas principales. ¿Cuáles serán? Reconocer las propiedades de la materia en el estado sólido y, además, identificar elementos en estado sólido en organismos vivos. ¿Ok? Entonces, que comience la fiesta. Recuerden que la materia puede estar en tres estados generalmente. También tenemos otros dos estados, el plasmático y el coloidal. Pero vamos a centrarnos en, hoy, particularmente, en el estado sólido. Entonces, los otros dos, les decimos chao y comenzamos. Recordemos, entonces, que además, cuando hablamos del estado sólido, hacemos referencia a un estado en el que la materia se encuentra formada por moléculas muy, muy, muy unidas entre ellas. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de esas características propias de los elementos que se encuentran en estado sólido. Bien, a diferencia, entonces, de los otros dos estados, cada uno de ellos, incluyendo el estado sólido, va a tener características específicas. Bien, por ejemplo, el estado sólido va a caracterizarse por presentar una dureza. Cuando hablamos de la dureza del estado sólido, hacemos referencia a que es muy difícil que pueda ser manipulado o moldeado o cambiado de forma por otros sólidos o por nuestras manos. Bien, recuerden que, pues, también tenemos otros sólidos que sí pueden ser moldeados. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cada una de las características que vamos a ver hoy son propias de un sólido y, generalmente, hay unas más que otras. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo de la plastilina, en la plastilina fácilmente podemos moldearla, fácilmente podemos cambiar la forma. ¿Cierto? O sea que la plastilina no tiene mucha dureza. Bien, ¿qué pasa si hablamos, entonces, de rigidez? En el mismo ejemplo de la plastilina no tiene mucha rigidez. ¿Qué es la rigidez? La rigidez me habla no solamente de que no puede ser chocada y colisionada o moldeada, sino más bien del caso contrario. Es muy rígida, muy estable su forma. Bien, por ejemplo, si tenemos un coco o lo que queda del coco, ¿cierto? Podemos ver que el coco es muy rígido, muy duro, ¿cierto? Tenemos, entonces, dos características aquí importantes dentro de este sólido que vendría a ser un coco o la cáscara que representaba el coco, ¿cierto? Es duro y es rígido. No puedo cambiarle la forma, ¿cierto? Bien. Pero hay otra característica de los estados sólidos y es la elasticidad. O sea que si yo tengo en casa algo que no se me riegue en las manos cuando lo tomo, sino que por el contrario se mantiene en cuanto a forma, pero que además si yo lo estiro, como por ejemplo un caucho, entonces eso sigue siendo estado sólido a pesar de que se moldee cuando yo lo estire. Bien. ¿Qué particularidad tienen los estados sólidos además de eso? Que a pesar de que yo lo estire un montón, él va a volver a su forma normal, a su forma inicial. A eso se le conoce como memoria, ¿bien? La memoria del elemento, la memoria de eso que tenemos ahorita como ejemplo que es el caucho. Bien. Entonces, por ejemplo, en este sólido no tenemos mucha dureza, no tenemos mucha rigidez, pero sí tenemos mucha elasticidad. ¿Por qué no tenemos dureza? Porque fácilmente yo lo puedo moldear también asociada a la rigidez. Miren acá, ya aquí estoy hablando de que este sólido lo modifiqué, modifiqué su forma. ¿Qué particularidad tiene entonces? Ya lo dijimos, es muy elástico. Puedo cambiar su forma, pero esa forma se vuelve a mantener. ¿Bien? Listo. En algún otro momento les mencioné que los caracoles también son sólidos, ¿bien? O la caracola, por ejemplo. El elemento que utilizan los caracoles para mantenerse defendidos o protegidos más bien por las inclemencias del viento, las inclemencias del ambiente e incluso por depredadores. Entonces, las caracolas no son elásticas, las caracolas realmente son rígidas, realmente son duras. ¿Por qué? Porque ellas necesitan ser o tener estas características para poder permitir que el animal se encuentre protegido, ¿cierto? Esta es la casita que tiene todos los caracoles, principalmente. Hay algunos cangrejos que se conocen como cangrejos ermitaños que cuando los caracoles mueren, pues ellos mueren y dejan su caracola ahí, ¿cierto? Y los cangrejos ermitaños, ¿qué hacen? Utilizan esas caracolas para la misma característica que la utilizan los caracoles y es para protegerse. Cada vez que van creciendo esos cangrejos ermitaños, necesitan una caracola mucho más grande. Entonces, van a ir como mudándose a casas diferentes, dependiendo pues del tamaño del animal y del tamaño de la caracola. Si queremos ver ejemplos de estados sólidos en nuestra casa, fácilmente lo podemos encontrar en cualquiera de los elementos que nos rodea. En cualquiera de los elementos que encontramos en el cuarto, que encontramos en la sala, en la cocina, en el patio, donde queramos estar, nosotros encontramos estados sólidos o elementos en estados sólidos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si hablamos de la naturaleza? ¿Qué pasa si asociamos eso que conocemos ya como estados sólidos en animales? Vamos a ver entonces, por ejemplo, el primer animal del cual voy a hablar hoy es el ser humano. En el esqueleto humano podemos encontrar un gran ejemplo de lo que conocemos como el estado sólido de la materia. Bien, de hecho, podemos encontrar en diferentes huesos o en diferentes elementos de ese esqueleto, huesos con diferente dureza, con diferente elasticidad, con diferente rigidez. Por ejemplo, si hablamos de los cartílagos, ¿qué es donde encontramos cartílagos? En las orejas y en la nariz, entonces podemos ver que esto sigue siendo estado sólido, pero un estado sólido con mucha elasticidad, ¿cierto? No es que ahora nos vayamos a jalar o le vayamos a jalar la oreja al hermanito, no señor. Pero, pues miren que fácilmente nosotros mismos podemos ver lo elástico que puede ser o lo fácilmente moldeable que puede ser la oreja o incluso la nariz. Bien, entonces, podemos colocar aquí cómo escribir sin lápiz. El cartílago, como ejemplo de un elemento de nuestro esqueleto que presenta más elasticidad, más dinamismo que los otros huesos del cuerpo. ¿Dónde encontramos el cartílago? Ya sabemos dos ejemplos. Ya sabemos que está en nuestras orejas y en nuestra nariz, pero también la tenemos en las extremidades. En cada una de las articulaciones, o sea, lo que yo pueda doblar de mi cuerpo, tiene cartílagos. Y es lo que permite que nosotros tengamos también flexibilidad. Bien, además de los tendones y otros elementos dentro del cuerpo. Otro ejemplo de una, pero en este caso de una parte de ese esqueleto, pero que es muy dura, que es muy rígida, es la cabeza, ¿cierto? El cráneo. Entonces, si colocamos acá cráneo y lo escribimos bien, entonces podemos tener un ejemplo de lo que sería un elemento del cuerpo humano muy rígido. Bien, tenemos entonces dos ejemplos ahí. Cartílago, cráneos, dos elementos en estado sólido o dos componentes de nuestro cuerpo en estado sólido, pero con características diferentes. Bien, sigamos entonces con los ejemplos. Si queremos hablar de esqueletos, también debemos hablar de exoesqueletos, o sea, esqueletos que están fuera del cuerpo de los animales. Es el caso, por ejemplo, de los insectos y los arácnidos. Profe, ¿cómo así que insectos y arácnidos? Sí, efectivamente, muchachos, estos animalitos de acá, conocidos como escorpiones o alacranes, no son insectos, no son considerados insectos. Mientras que las hormigas sí lo son. ¿Cómo me doy cuenta desde casa qué es un insecto y qué no es un insecto? Pues miren, facilito, contemos las patas de cada uno de ellos. Miren que las hormigas tienen una, dos, tres, cuatro, cinco con esta que está por acá y seis con esta otra. Seis patas, o sea, en términos chamoprofísticos, tres pares de patas, ¿cierto? Tres pares de patas, o sea, dos, cuatro, seis patas. Estos son los insectos, ¿bien? Si contamos las patas de este hermoso alacrán o escorpión, suena más escorpión, ¿cierto? Más chévere. Uno, dos, tres, miren esta que está bajito de la tenaza, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahí tenemos ocho patas, o sea, cuatro pares de patas, ¿cierto? Aquí entonces podemos ver que los arácnidos, o sea, las arañas y los escorpiones generalmente, entonces están aquí en lo que conocemos como arácnidos. Tienen ocho patas, cuatro pares de ellas. Bien, estos serían tenazas que las utilizan principalmente para alimentarse, no para caminar. Entonces, bueno, ellos presentan un exoesqueleto, un esqueleto externo, que les va a permitir tener un poco más de protección, como por ejemplo las caracolas de las cuales hablábamos ahorita. Bien, otro caso, un animal muy extraño. Se conoce como casuario. El casuario es un ave muy, muy particular, parece un dinosaurio, de hecho, un dinosaurio con plumas. Pero, ¿cuál es su particularidad? ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo aquí para hablar de él? Porque en su cabeza, en su cabeza, tiene algo que pareciera ser como un casco y eso lo utiliza principalmente como defensa. A veces las casuario hembra se sienten más atraídas, sienten más amor por esos casuarios machos que tienen ese casco mucho más grande. Bien, y en otras ocasiones es solamente para, si viene algún macho, algún humano tal vez, o algún otro animal, te ha que darle su cabezazo, ¿cierto? ¿Qué caracteriza mucho a ellos? Que son muy territoriales, pelean mucho por su territorio, pero cuando es para cuidar a sus hijitos, son muy, muy, muy especiales, muy cariñosos realmente. Y pues no se saben tomar selfies. Pero bueno, en fin, sigamos. Pulpos. Los pulpos, si uno piensa en un pulpo, realmente uno piensa, bueno, es sólido porque si yo lo tomo aquí, primero, qué miedo, pero pues lo tomo aquí. Y no se derrama, no se riega, ¿cierto? Está en estado sólido. En este caso es un estado sólido, un poco más elástico, un poco más moldeable, pero cuál es el estado sólido particularmente interesante que podemos encontrar en el cuerpo de un pulpo. Si nosotros volteamos a un pulpo, no solamente vamos a ver las ventosas, que es con lo que ellos se adhieren, se pegan a las superficies, sino que en todo el centro, en todo el centro vamos a ver como un huequito. Pues realmente no es un huequito, chicos, sino que es un pico. Bien, es un pico. O sea que los pulpos, en la parte de abajo, en su boca, tienen un pico. Se le conoce como el pico del oro, porque pues parece como si el pulpo se hubiera tragado un lorito. Pero no, es un pico que tiene muchas, es muy duro, ¿bien? Es muy duro y es el que permite que los pulpos se puedan alimentar, por ejemplo, fácilmente de una langosta, de un cangrejo e incluso de un caracol. Bien, no solamente vamos a encontrar esto en animales tan extravagantes, tan silvestres, tan salvajes, como un casuario, como un pulpo, o en el exoesqueleto de otros animales, como los insectos o los arácnidos. También podemos fácilmente, en las gallinas, por ejemplo, o en cualquier otra ave, encontrar estructuras tan sólidas como, por ejemplo, el pico del oro de los pulpos. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los loros, ¿cierto? También los loros tienen un pico y pues ese pico también es muy, muy, muy sólido. Recuerden, entonces, que lo que estamos haciendo aquí principalmente es tener ejemplos de estados sólidos en animales y el estado sólido, recuerden, es un estado de la materia. Vamos a ir a un breve receso. Aquí, recuerden, los espero un momento. Vamos a ver a Dinamita y ya regresamos con Ciencias Naturales. ¡Gracias!